Sí, así es. Muy importante por la participación. Participaron 42 afiliados y votaron unánimemente por la comisión directiva que se renovó en esta oportunidad por tercera vez consecutiva. Un trabajo que comenzó en 2012, después de muchos intentos de reflotar lo que era antes la Asociación de Periodistas y bueno, que tuvo un funcionamiento bastante... con muchos altibajos, ¿no? Porque quedaba conformada, pero no había mucha participación, entonces dejaba de trabajar. Lo que es importante destacar es la participación y la unión que hemos logrado a través de los años. Primero con la Secretaría General de Daniel Marzal, después Mariano Colombo y ahora tomo la aposta yo. Así que, bueno, veremos cómo seguimos en momentos que son bastante difíciles, pero estamos con toda la fuerza, toda la comisión directiva, no solamente yo. A mí me toca encabezarla, pero somos toda gente que está dispuesta a trabajar y eso es importante. Justamente eso, ¿no? Teresita, te toca ser Secretaria General del Gremio en estos momentos donde por lo menos en los últimos meses han habido varios despidos de trabajadores de prensa. Sí, despidos y que son resultado también de la precariedad que es de hace años. Y es lógico, ¿no? Pero cuando no existe un sindicato o el sindicato no tiene fuerza, obviamente las empresas y los lugares donde emplean trabajadores de prensa flexibilizan la relación laboral, no cumplen con lo que establecen las leyes. Es lógico, porque no hay una presión. La situación es muy complicada y muy variable en la ciudad. Y en general es muy irregular la situación de los trabajadores de prensa en todos los ámbitos, estatales, privados, cualquier tipo de trabajo que se realice. Y bueno, de a poco hemos ido avanzando en este sentido. Pero como vos decís, ha habido despidos, incluso los del Grupo Artear, que era una de las empresas que nosotros suponíamos más fuertes y que no iba a haber despidos. Que haya habido estos despidos y retiros voluntarios y recategorizaciones no quiere decir que el grupo sea débil económicamente, sino que están aprovechando oportunidades que les son favorables por las medidas implementadas a nivel nacional. No sé, uno no se va a poner en el lugar del empresario, obviamente. Pero comprendemos que aprovechen las oportunidades que se les brindan a través de los gobiernos. Pero bueno, nuestra lucha se redobla ante esta situación. Teresita, por último, ¿cuáles van a ser los principales ejes de esta gestión? ¿Cuáles son los objetivos que se proponen de aquí en adelante? Bueno, principalmente, como expusimos en el comunicado que emitimos después de la elección, tolerancia cero al trabajo negro. Eso es lo principal. Obviamente no vamos a conseguir que el trabajo negro deje de existir, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Y con respecto a esto, quería aprovechar para decir que una mujer esté a la cabeza de una comisión directiva o de un sindicato no quiere decir que vaya a ser más laxo o más débil, sino todo lo contrario. Así que, para ir advirtiendo lo que será esta gestión, ¿no? Bien, necesitas felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias y quería aprovechar para agradecer el espacio porque nosotros los trabajadores de prensa, contrariamente a lo que se puede creer, no tenemos espacio. Nosotros somos los nexos entre la realidad y los medios, pero cuando de nuestro trabajo se trata, tenemos muy pocos espacios para expresarnos. Así que, muchas gracias, Oscar, y al canal. Muchas gracias.